Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la etapa 3 de la Volta a la Comunidad Valenciana 2021. Única etapa de montaña de esta Volta, mañana contra el ojo individual, muy importante lo que pasara hoy. Después de esta etapa 2 que vimos en el día de ayer, bajó la lluvia con esa victoria de Arnaud de Mar, con un grupama francés de Ye que lleva ya dos victorias. También Stefan Kuhn es el gran favorito para la contrarreloj y la etapa 5 que también es plana que veremos si De Mar puede conseguir esta victoria o Caleb Iwan o Elía Viviani que son los sprinters más poderosos que están en esta Volta a la Comunidad Valenciana. Pero hoy se disputaba la etapa 3, etapa de montaña con 165 kilómetros, casi 4.000 metros de desnivel acumulado, 5 puertos final en alto y en la retransmisión que lo que hemos visto ha sido los dos últimos puertos y esa cota no puntuable que hay en la parte final, esos últimos 30 kilómetros que la verdad han sido muy interesantes. Lo que veíamos según la información que nos llegaba era que nada más darse el banderazo de salida se sucedieron muchísimos ataques, no hay imágenes de vídeo de ese principio de etapa pero que tardó muchísimo en que se formara la fuga y finalmente cuando empezaba la retransmisión a 30 kilómetros del final veíamos que había dos hombres que estaban por delante pero que el Movistar tiraba por detrás y que los tenían aproximadamente a 30 segundos en ese penúltimo puerto de segunda categoría. Veíamos que también había un grupo trasero donde estaban Osorio o José Joaquín Rojas, Osorio atacaba y cogía a los dos ciclistas que estaban por delante pero la diferencia seguía cayendo, tenían solo 20 segundos y esto lo confirmábamos cuando veíamos que el Movistar estaba aumentando el ritmo todavía con 30 kilómetros para línea de meta. Por delante Osorio lo seguía intentando pero sin éxito porque por detrás se ponía a tirar Abner García, aumentaba un poco más el ritmo y a 27 kilómetros del final el que atacaba era Enric Mas para hacer sufrir al líder Scotson y sobre todo a Stefan Kuhn que es el gran favorito para la Contralerock y el que parece el rival directo de Enric Mas. Enric Mas se iba, veíamos que Scotson ya no se le veía siquiera en cámara y Kuhn se estaba quedando cortado y entonces volvimos a ver un nuevo acelerón de Enric Mas que era el gran favorito para el día de hoy y estaba cumpliendo con ese favoritismo. Veíamos por detrás que Scotson se quedaba cortado pero siquiera pudiendo llevar el ritmo de su propio compañero Kuhn. Veíamos que Enric Mas coronaba con un grupo de pocos hombres y Scotson por detrás llegaba a unos 25 segundos aproximadamente. Nos habíamos perdido a qué tiempo estaba Stefan Kuhn que veíamos que con el helicóptero también estaba con Oliveira y veíamos que después de unos kilómetros de bajada se juntaba el grupo de Kuhn con el grupo de Enric Mas y a ellos se unían tanto Oliveira como Lafei, Rochas, Gesberg, Metz, Godson Martín y Luis Ángel Mate. Veíamos esa bajada como el grupo de Scotson quería dar caza a este grupo delantero. Hubo un momento que estuvieron a sólo 15 segundos en esa bajada pero llegó el momento en el que se puso a tirar Oliveira. Oliveira le hacía todo ese trabajo a Enric Mas y esa ventaja poco a poco iba aumentando. Llegaban a la cota no puntuable justo antes de ese último puerto de la jornada donde la diferencia aumentaba. Habían saltado Iturria y Lastras del grupo de Scotson y se mantenían a 20 segundos. Y en la bajada, gran bajada de Oliveira que hizo que la diferencia con el grupo de Scotson se pusiera en más de un minuto. Veíamos que Lastras e Iturria no contactaban y se quedaban en esos 20 segundos. Scotson lo seguía dando todo pero se estaba desinflando. Y después de la gran bajada de Oliveira veíamos que la carretera se ponía a picar para arriba en ese principio de puerto que no era demasiado duro sino que la dureza estaba en el final y empezaban los ataques. Al haber equipos con superioridad numérica la estrategia era clave. Veíamos que el Movistar mandaba a Oliveira a tirar para que Kuh tuviera que ir a por él. Recordar que Oliveira también es un gran contrarrelojista. Así que el Movistar tenía esas dos bazas con Nelson, Oliveira o Enric más. Y todos esperando dónde empezarían los ataques mientras Oliveira seguía llevando un ritmo muy duro. Por detrás ni Lastras ni Iturria pudieron dar caza pese al esfuerzo que hicieron. Y veíamos que llegábamos a esos 5 últimos kilómetros que era el momento de atacar. Oliveira se quitaba y veíamos ataques de Godson Martín a los que Kuh iba en primera persona. Luego atacó Rojas y esta vez Enric más se fue a por él. Veíamos que ya a Kuh le estaba costando. Por detrás ya en el grupo de Scotson se quedaba cortado de su propio grupo. Y veíamos que atacaba Nelson Oliveira. Este ataque provocaba que hubiera más movimientos, que Kuh se estuviera reventando. Y veíamos que Enric más atacó por detrás y se fue junto a Lafei y Guesbert. Entre los tres se fueron hacia adelante por detrás toda la responsabilidad para Kuh. Y vimos que poco después también pudo llegar Luis Ángel Mate. Los cuatro afrontaban esos últimos kilómetros. Kuh dándolo todo pero cada vez perdiendo más tiempo. Y llegábamos al último kilómetro. Enric más fue el primero que lo quiso probar en este último kilómetro. Luis Ángel Mate se veía que no tenía las fuerzas y se iban junto con él Lafei y Guesbert. Guesbert lo intentó en varias ocasiones. Se le veía fuerte pero no con ese punch para poder soltar ni a Enric más. Ni en este caso a Lafei que estuvo siempre reservándose un poco. Veíamos ya con la cámara fija esos últimos 300 metros. En primer lugar Guesbert que incluso intentó acelerar en una tercera ocasión. Pero ya se veía que se había quedado totalmente sin fuerzas. Todos esperando quién sería el primero en lanzar. Lanzaba Lafei pero Enric más por el interior controló muy bien. Soltó de punto a Lafei. Y de esta forma pudo conseguir su primera victoria con el Movistar Team. Por detrás veíamos que Nelson Oliveira había soltado a Kuh. La entrada en meta pero que nos la perdimos y nos perdimos exactamente los tiempos. Ahora os enseño el top 10. Pero qué gran victoria de Enric más. Era el gran favorito todo lo que no hubiera sido ganar aquí. Podría haberse considerado como una decepción. Así que ha hecho lo que tenía que hacer. Y veíamos que luego el líder Scotson llegaba a casi 3 minutos perdiendo así todas las opciones. La verdad que ha ganado Enric más con mucha autoridad. Atacando desde lejos a 27 kilómetros de meta. Lo que queda por saber es si va a poder ganar esta vuelta a la Comunidad Valenciana. Sabiendo que hay una contrarreloj mañana de 14 kilómetros que ahora os enseño. Os voy a enseñar también todo el top 10. Ponerme abajo en los comentarios si creéis que va a poder ganar esta vuelta. Primero el top 10 de la etapa con Enric más a 2 segundos Lafei. Guesbert a 8. A 29 Luis Ángel Maté. A 31 Godson Martín y Mertz. Nelson Oliveira a 35. Rochas a 38. Junto a Kuh. Y a 1.33 Miquel y Turria. Clasificación general importante para mañana. Enric más primero con las bonificaciones Lafei está a 8 segundos. Guesbert a 17. Luis Ángel Maté a 42. Mertz a 44. Oliveira a 46. Kuhn a 51. Veremos si le recupera estos 51 segundos a Enric más. Mismo tiempo para Rochas. Lastras a 1.48. Y Godson Martín a 1.55. Vamos a ver qué pasa en el día de mañana. Yo estuve comentando en el directo de Twitch que a lo mejor la diferencia podría rondar los 50 segundos un minuto. Así que mañana tenemos tensión asegurada. Vamos a ver porque hay otros ciclistas que también podrían estar en la lucha en esta contrarreloj. Esta noche lo analizamos todo en Twitch. Esta es la contrarreloj. 14 kilómetros totalmente planos. Esta noche como hemos dicho en Twitch analizaremos todas las curvas y veremos qué tipo de crono es. Y la etapa 5 del domingo que será totalmente plana para el sprint de solo 92 kilómetros. Esta noche nos vemos en Twitch a las 10 horas española a las 3. Si estáis en Colombia, Ecuador y México abajo lo tienes en el primer comentario. No faltes a Ciclismo al Detalle. Muchísimas gracias por estar ahí y por seguir todos los resúmenes. Y nos vemos en el próximo vídeo.